Ya está más que confirmado el nuevo Windows 11 oficial y estas son todas las novedades interesantes que destacaron en el evento de Microsoft. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un sensacional video, tal cual destacando todo lo que se llevó a cabo en el evento de Microsoft. Y claro, ya era de esperarse que en efecto se confirmó. Por fin, ya después de tantas filtraciones, de tantos rumores, finalmente ya se presentó el nuevo Windows 11 oficial. Así es, y hay que sacar demasiadas novedades, las cuales no se vieron en la build filtrada de primera mano. ¿Qué les parece si ya arrancamos con todo? Porque va a haber dos videos el día de hoy. Y así es que déjame decirte que hay un evento también a las 3 p.m. justamente donde van a estar destacando todo para desarrolladores. Y sin duda ahí van a salir nuevas novedades. Así es que vamos ya de primera mano porque en este evento de Microsoft que se llevó a cabo el día de hoy por la mañana. Pues destacaron que Windows 11 es totalmente confirmado una actualización gratuita para los usuarios de Windows. En su momento Windows 10 fue gratuito para los usuarios de Windows 7 y Windows 8, pero ahora será gratuito para Windows 10. También destacaron, obviamente, estuvimos viendo y conociendo prácticamente todas las nuevas funciones que traían. Presentaron ahí una icónica presentación de Windows 11, sin duda, magnífica, totalmente espectacular. Ahí le estarás viendo varios extractos de los videos que ya son totalmente públicos. Windows 11, obviamente, como lo sabemos, viene con un menú de inicio y una barra de tareas completamente nueva. Tal cual ahí lo estarás notando. Esto ya lo habíamos conocido en la build filtrada. Ya están también los mosaicos ahí reemplazados. Prácticamente también estuvimos viendo todas las esquinas redondeadas que ya son un hecho en la build que será la final. Hay que destacarlo. Claro que sí, que en la build filtrada no se veían tanto. Bueno, pues en este anuncio oficial sí se estuvieron denotando ahí. Bueno, también algo que llamó mucho la atención es que mencionaron la integración. Integración, ojo, no te lo pierdas, de Microsoft Teams ahí en lo que es el menú de inicio. Sí, algo que no se vio en la build filtrada y es que sin duda, pues mira, van a integrar lo que es Microsoft Teams. Esto ya lo habíamos hablado en varios rumores y es un hecho que en efecto van a estar integrando todo lo de Microsoft Teams. Para que de esta manera se complete demasiado lo que es el sistema operativo a modo de poder conectarte con varias personas, poder establecer videollamadas, mensajes. Sin duda, pues está esto muy enriquecedor en cuanto a la productividad. Y también, obviamente, hablando de productividad, déjame decirte que algo que también está muy sensacional. Hay que destacarlo ahí, es que sacarle máxima productividad en cuanto a lo que son las ventanas, porque también se dejaron ver la herramienta. Esta nueva función, perdón, que estuvimos denotando en la build filtrada, donde podrías maximizar y minimizar, pero a partir de ello podrías organizar mejor las ventanas. Esto ya es totalmente confirmado poder realizar esto con las múltiples tareas, con el diseño de esto que es el snap. Así es que esto también se estuvo denotando ahí, como he dicho, Micro Steam, ahí el modo de conectarte con Windows 11. Y también presentaron lo que es el nuevo widget, que obviamente esto también ya lo vimos en la build filtrada, que esto va a sustituir a noticias e intereses. Y también destacaron que es muy parecido a los gadgets de Windows Vista al escritorio. Ahí como tal, permite a los usuarios ver el suministro de noticias de Microsoft en el escritorio y poder obtener actualizaciones diarias sobre lo que es el clima y el tráfico. Pero de igual manera puedes personalizarlo a tu gusto. Y bueno, también hay que denotar algo muy, pero muy interesante. Pues sí, en efecto, la nueva tienda de Windows ya es un hecho. También Microsoft presentó una nueva tienda de aplicaciones para Windows 10 y también para Windows 11. Obviamente el cual se ha rediseñado completamente para ayudar a instalar ahora aplicaciones, juegos, películas y bueno, varias aplicaciones de escritorio incluidas como Adobe Creative Cloud, Micro Steam, TikTok, el blog de notas, Paint, que va a llegar a esta nueva tienda totalmente rediseñada. Ya es un hecho totalmente confirmado. Lo vemos, el diseño sin duda me parece muy espectacular. Luce totalmente genial lo que es esta nueva tienda de aplicaciones en la nueva Microsoft Store. Y bueno, de la mano de la Microsoft Store hay que sacar que el soporte para las aplicaciones de Android ahí en Windows 11 será algo ya que está también confirmado. Es decir, que todas las aplicaciones de Android serán compatibles con Windows 11 y se ofrecerá ahí de la mano de la nueva tienda rediseñada de Microsoft Store. Así es que todas las aplicaciones serán totalmente compatibles ahora se podrán ejecutar. Obviamente algunas no, pero sí, integradas a lo que es la Microsoft Store. También hay que destacar que en cuanto a la Microsoft Store obviamente ya será totalmente compatible. Esto para en cuanto a los desarrolladores para Win32, UWP y PWA. Por otra parte destacar que Microsoft quiere hacer aún más sencilla lo que es la barra de tareas para simplificar obviamente el trabajo. Y de esta manera también poder conectar un segundo monitor y hacer la posibilidad de crear escritorios extra para funciones específicas. Así es que también se estuvo mostrando esto que sin duda ya lo habían revelado antes en Wii filtrada. Pero déjame decirte que está también sensacional para conectar varios monitores esta experiencia. Y también a destacar que se mostró ahí prácticamente el Windows 11 en una Surface Neo. Ahí en el modo táctil que sin duda funciona. Magnífico esta experiencia en el modo táctil que está sensacional. Y bueno, pues claro que sí. Obviamente el sistema se está acoplando a lo que es la Surface Neo. Hay una nueva región de agarre en la parte superior del teclado. Puedes tocar y mantener, presionar la región. Prácticamente realizar todo sin ninguna clase de teclado físico. Eso me parece pues demasiado enriquecedor. Y ahora hablando en el apartado de gaming. Déjame decirte que también Windows 11 se integra demasiado genial en el mundo gaming. Con ello el AutoHDR, el Direct Store, el Sboot Game Pass, el X-Cloud integrado. Y es totalmente compatible con miles de accesorios. Estuvieron prácticamente mostrando lo que es el SDR a comparación con lo que es el AutoHDR. Mostrando diversos juegos que son totalmente corriendo. Ahí están totalmente corriendo con Windows 11. Algo que se ve magnífico, totalmente enriquecedor. Y bueno, también ahí a destacar lo que es la sorpresa que ya lo habían mencionado. Pero me gusta nuevamente recalcarlo. Las aplicaciones de Android que van a llegar a Windows 11. Eso se me hace algo magnífico. Tiendas de Ads ahí integradas a lo que es la nueva Microsoft Store. Bueno, ya finalmente también hay que destacar lo que es Satya Nadella. Obviamente cerró el evento de Microsoft. Destacando que con Windows 11 se mejorará ahora la experiencia productiva. Y bueno, estuvimos conociendo de manera totalmente oficial. Ahí lo que es el icónico Windows 11. Esto se supo unos cuantos minutos después de que finalizó lo que es el evento. Porque en la cuenta oficial de Twitter destacaron. Que en efecto, esta actualización llegaría hasta otoño. Obviamente como era el plan de Zumballi. Llegará en otoño, en octubre. Y también hay que destacar lo que, ojo, para los Insiders. Esto va a llegar en la próxima semana. Justamente estaría llegando el 28, 29 o 30. Estaría llegando ahí lo que es la próxima. Pues este nuevo Windows 11 a modo Insider. Para los probadores, para los que están ahí analizando lo que es el sistema. Antes que nadie. Así es que esto estaría llegando el 28 de junio. Es la versión inicial de Windows 11 en el programa Insider. Y para todos los demás. Obviamente se estará lanzando hasta octubre. Como una actualización que será gratuita. Ojo, para Windows 10. Es gratuita y es totalmente, ojo, opcional. Así es que hay que destacarlo. Y ahora, ahora bien, hay que destacar lo que son los requisitos. Porque sí, ya están también los requisitos mínimos de hardware para Windows 11. Que son tener un CPU de 64 bits, 4 GB de RAM y 64 en cuestión de lo que es el almacenamiento. También un GHz. También se destacó que en efecto hay que tener un procesador moderno de doble núcleo. Y bueno, también lo que es hay que contar con UEFI, capacidad de arranque seguro. Y lo que es el TPM 2.0 que se ha actualizado a 2.0. Pantalla de 9 pulgadas con resolución equivalente a 1366 x 768. Y los gráficos que son compatibles con Direct 12 WDDM 2.X. Así es que son los requisitos existentes para Windows 11. Está dejando lo que es un programa que compartió Walking Cat en su cuenta de Twitter. Para conocer si tu PC es compatible o no con Windows 11. Simplemente lo ejecutas, lo pruebas y te dices si eres compatible o no con este nuevo sistema operativo. Así es que finalmente, ojo, te lo vuelvo a recalcar. Va a haber otro video donde voy a estar destacando más novedades que se estarán lanzando a partir del evento para desarrolladores. Así es que es importante que estés suscrito a este canal. Finalmente, hasta aquí me despido. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Y mira, ahí está. No me vi como un payaso. Windows 11 es totalmente oficial. Y ya lo confirmaron. Ahora sí me despido. Todos los enlaces y más información que se me escape en descripción. Master Tutu Suera. Peace out. Master Tutu Suera.